El objetivo de esta reunión es explicarles un poquito los datasets que tenemos disponibles actualmente para este reto. Es importante mencionarles que son los datasets que nosotros analizamos y que creíamos que pusieran como buenos para sacar insights analíticos, ¿no? Pero también si ustedes tienen otros datasets que estén interesantes y que sean públicos, por supuesto, claro que los pueden usar en el día del evento, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a explicar un poquito, ¿no? Cómo creímos nosotros que era una buena manera de orientar el datatón, ¿no? Para que, pues al final del día, pudiéramos tener pues realmente carnita, ¿no? O sea, de los datos sí poder sacar insights interesantes que pudieran, por ejemplo, ser base como para más análisis o posteriormente que tengamos más datos que podamos como darle un seguimiento, ¿no? Incluso puede ser que si sale algo que esté padre aquí, pues se pueda publicar, ¿no? Entonces, bueno, pues me voy a ir aquí a la parte de datos. Y como ven ahí, pues hay una serie, ¿no? De datasets. La idea de estos datasets, les digo, fue revisamos varios, ¿no? De todos los, del conjunto de datos que se tienen. Entonces, vimos que de estos datasets se podían obtener, le llamamos nosotros key business questions, que son aquellas preguntas como que son interesantes para la aplicación que tenemos o el negocio, que en este caso es, pues, que nos ayuden a detectar corrupción o a encontrar ciertos patrones en este tipo de datos, que nos digan algo, ¿no? O sea, que los datasets que tengamos realmente sean capaces de responder esas preguntas. Entonces, las key business questions las hicimos en ese sentido. Al final nos quedaron esta serie de, aquí son, parece que son 16 datasets. Y, entonces, les voy a explicar un poquito cómo llegamos a estos datasets y las key business questions que vimos relevantes y cómo las organizamos, ¿no? Entonces, si nos vamos a la parte de temas. Tras analizar, eran más o menos como 50 datasets que teníamos que estaban como relacionados con todos estos temas de corrupción. Nos dimos cuenta que los podíamos dividir en tres grandes grupos estos datasets, ¿no? Entonces, los primeros fueron los datasets que tienen que ver con contrataciones públicas, o sea, todo lo que se está contratando en el gobierno comprando, ¿no? Y a quién se les está comprando. Después teníamos otro que tenía que ver con rendición de cuentas. Esto en el sentido de todos los ingresos que están percibiendo las entidades generativas y organizaciones en el gobierno. ¿Qué está pasando con todo este flujo de dinero? Y también en qué se está gastando, ¿no? Entonces, todos los datasets que vimos que tenían que ver con este flujo, ingreso y egreso, los pusimos en esta categoría de rendición de cuentas. Y finalmente vimos que había otros datasets que tenían que ver con todo el tema de las sanciones y delitos a funcionarios o a empresas, ¿no? Que incurrieron en alguna práctica. Entonces, todos esos datasets los pusimos en esa cajita de ahí. Y, bueno, ¿no? ¿Cómo podemos revisar toda la metodología que se hizo para revisar esto? Nos podemos ir ahí a este documento, darle clic. Y, bueno, ahí posteriormente, si ustedes quieren ver como, pues, todo lo que, todo el análisis desglosado, cómo se hizo, lo pueden revisar ahí. Yo quiero que nos vayamos a la parte de Key Business Questions, ¿no? Que son las que les digo que, este, pues, son preguntas que hacen una mezcla entre algo que es interesante para la aplicación o la organización en la que estamos trabajando como científicos de datos y, por otro lado, tome en cuenta, obviamente, la información que tenemos disponible para responder esas preguntas de negocio, ¿no? Entonces, estas Key Business Questions fueron orientadas a ser preguntas que realmente pueden ser respondidas, ¿no? Con los datasets que tenemos disponibles. Y que, por supuesto, puedan aportar un valor, en este caso, pues, en los temas de anticorrupción. Entonces, bueno. Aquí, si se fijan, están las Key Business Questions que propusimos, ¿no? Es importante mencionarles que esta simplemente es una sugerencia, ¿no? O sea, nosotros quisimos tener una manera como de estructurar un poco los retos para que, pues, justo cuando lleguen, el día del evento, este, pues, no sea así como de, híjole, no sé qué hacer con estos datos, ¿no? ¿Cómo empiezo? ¿Para dónde voy? Entonces, simplemente es una sugerencia de preguntas, es una sugerencia de temáticas, ¿no? Pero, por supuesto, si ustedes tienen ya algún dataset o tienen alguna pregunta de negocio que pueda ser, este, respondida con datasets que ustedes tienen que sean públicos o igual usando los datasets que tenemos, pues, por supuesto que también los pueden hacer. Entonces, simplemente es una sugerencia y, este, y bueno, ¿no? Entonces, si se van ahí a la parte de, ahí están como las preguntas, ¿no? Este, cómo se empezaron a, este, a encontrar como estas temáticas, estas tres temáticas que yo les mencioné. Entonces, bueno, una vez que sugerimos que se agruparan estos tres temas, ¿no? Nos quedaron, de todos modos, bastantes, bastantes preguntas, ¿no? Entonces, lo que dijimos fue, bueno, pues, vamos a hacer una selección de estas preguntas y lo hicimos en dos ejes, ¿no? Que pueden ver ahí. El primero es, ¿cuál es el impacto potencial de esta pregunta que yo puedo responder con mis datos, ¿no? O sea, en términos de lo que estoy yo analizando, que es, pues, pues, pueden ser las sanciones, los flujos de dinero, este, y las contrataciones. O sea, ¿cuáles son las preguntas que tienen mayor impacto para estos fines, ¿no? Que yo estoy persiguiendo. Y la segunda característica cualitativa, ¿no? Este, también es la calidad y la cantidad de información que yo tengo disponible para hacer esto, ¿no? O sea, puede haber preguntas, por supuesto, que sean muy, muy, muy relevantes para nosotros como ciudadanos, como, por ejemplo, pues, no sé, encontrar cuáles son las empresas que han estado sancionadas y verificar que ya no se les estén dando contratos, ¿no? Entonces, esa es una pregunta muy relevante, pero nosotros como científicos de datos tenemos que preguntarnos, ok, ¿puedo responder esta pregunta con la data que yo tengo disponible en este momento? Entonces, con esa segunda dimensión, que les digo que es en cuanto a la calidad y la cantidad de datos que tenemos disponibles, y con el impacto potencial de la pregunta, hicimos una subselección de las preguntas, ¿no? Del gran pool de preguntas que tenemos propuestas, hicimos una selección para ver cuáles dos cumplían justamente con estas dos características, ¿no? Que tuvieran impacto y que fueran, pues, que hubiera como bastante data o muy buena data de muy buena calidad para responder esto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sugerimos, les digo simplemente es una sugerencia, pero haciendo este análisis cualitativo, que las preguntas con prioridad uno sean las siguientes, ¿no? Entonces, para la primera temática, les decía, ¿no? La primera es la de contrataciones, tenemos estas preguntas de aquí. Por ejemplo, ¿quiénes son las dependencias que realizan las contrataciones con mayores montos? ¿En qué estado, ciudad y municipio se encuentran? ¿Qué tipo de procedimiento de contratación tienen? Porque hay como varios, ¿no? Y para qué se usan estos contratos, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que se puede responder con el dataset que se sugiere ahí al ladito, ¿no? Que es el de Compranet, ¿no? Y entonces, bueno, esa es una pregunta que nos pareció que era relevante, que tenía un impacto y que se podía responder razonablemente bien con los datos, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, en este mismo rubro, hay otras preguntas interesantes que se pueden responder, que es, por ejemplo, ¿cuál es la duración promedio de estos contratos, no? Por ahí viene una fecha, entonces se puede hacer como la cuantificación de cuál es la duración. ¿Quiénes son los responsables de estos contratos, no? ¿Quiénes son las figuras ahí que están interviniendo, no? Y si existen servidores públicos sancionados como responsables de estos contratos o pertenecientes a estas dependencias, ¿no? Ah, para esto vamos aquí, en la columna de dataset se sugiere, ¿no? Como qué datasets van a ser. Y ahí se sugiere que el 29 y el 34. Les vamos a añadir aquí el índice de estos datasets. Creo que todavía no está ahí en la página, pero para que ustedes exactamente sepan con qué datasets yo puedo responder estas preguntas, ¿no? Entonces, esta es una pregunta, ¿no? Y por supuesto que, les digo, esto es una sugerencia, ¿no? O sea, si ustedes ven que hay algo muy importante que no está capturado aquí o que le pueden seguir mucho más, dar mucho más profundidad a una pregunta, ¿no? Por supuesto que lo pueden hacer, ¿no? Es parte como de lo que nosotros esperamos, ¿no? Que se haga el 8 de diciembre, ¿no? Que quizá tomen como base, como idea, pero de ahí que, pues seguramente van a... Ustedes saben, ¿no? Como los que han trabajado con... La gente que ha trabajado con datos, ¿no? Y para los que no han trabajado con datos también. Que, digamos, uno empieza con un set como de preguntas iniciales, de hipótesis. Y a partir de lo que uno va haciendo, de lo que uno va analizando, se va dirigiendo el análisis de datos y van saliendo cosas que uno no sabía que había al principio, ¿no? A priori, porque así es como se hace ciencia de datos, ¿no? Al inicio tú tienes ciertas hipótesis, pero el mismo análisis, pues, te va llevando a conclusiones que quizá no esperabas o findings, ¿no? Que tú no esperabas desde un principio, pero es parte, ¿no? De desarrollar esto, ¿no? O sea, no es como una receta, ¿no? Que uno sepa exactamente a dónde va a llegar, no. Pero la idea es que si partimos de un lugar, esa es como nuestra hipótesis, ¿no? Si partimos de datasets que sean explotables con preguntas interesantes, pues, seguramente el output, ¿no? Lo que ustedes generen a partir de, pues, de todo lo que se va a hacer en el Datatón, pues, va a tener mayor valor, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el primer set de preguntas que tenemos. Este, el primer bloque, ¿no? Por ejemplo, también por ahí hay otras, ¿no? Ahí pusimos ahí en otro bullet, como por ejemplo, ¿quiénes son las empresas que tienen el mayor monto en contratos celebrados, no? O sea, identificar a estas empresas y en qué estatus está dicho proyecto, ¿no? En el que están involucrados, cuánto tiempo ha transcurrido, desde que se firmó, ¿no? También, ¿no? Eso es importante. ¿Qué tipo de productos y servicios ofrece, no? ¿Cuál es el giro de la empresa? ¿Qué le está ofreciendo al gobierno? Y a quién, por supuesto, ¿no? A qué dependencias se les venden, ¿no? Estos productos o servicios. Y también es posible, mediante estos datasets, ver cómo ha sido el histórico de contratos, ¿no? Y también si han estado sancionados, ¿no? Aquí se puede hacer un cruce con el dataset de sanciones, ¿no? O sea, ver contratos con sanciones y posiblemente ver algo ahí como raro, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay otro tercer bullet. No me quiero detener exactamente a cada pregunta. O sea, lo que quiero es darles como estas ideas, ¿no? Como de qué tipo de cosas podemos analizar con qué datasets, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es el tema de contrataciones. Y por supuesto, ¿no? Les digo, este fue como la selección que nosotros hicimos. Pero si ustedes se van hacia arriba, hacia arriba, ahí están como todas las preguntas completas, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, si esto quieren más, quieren ver más del tema de contrataciones, pues simplemente se suben, ¿no? Al doc. Y ahí están, ¿no? Ahí están todas las preguntas o todo el pool de preguntas. Y por ahí hay una columna que se llama temática, ¿no? Entonces, ahí la temática puede irse a la de las contrataciones, que es el 1 o al que ustedes deseen, ¿no? Y, bueno, ahí viene justamente la marca de prioridad que nosotros decidimos, ¿no? Digamos, de alguna manera cualitativa. Pero si quieren ver más preguntas, ahí están. Y, bueno, ese es el tema de contrataciones. Y posteriormente, pues tenemos el otro gran tema, ¿no? Que vimos. La parte de rendición de cuentas, ¿no? Que es lo que yo les decía de, pues, quién está recibiendo dinero, cómo se está moviendo ese dinero, este, y a dónde, ¿no? A dónde se está, quién lo recibe y en qué lo están usando, ¿no? Por supuesto, con los datasets que ahorita tenemos disponibles, ¿no? Por eso les digo que es importante que si ustedes, ven que de los datasets que nosotros estamos proponiendo, falta algo, no hay uno que no hemos visto, ¿no? Este, por favor, que nos digan incluso, este, si, o sea, digo, si lo quieren llevar al día del datatón y todo, por supuesto, tiene que ser un dataset abierto. Está increíble, pero igual, si ven que es un dataset que de veras debería de estar ahí, que nos manden, este, que nos contacten, ¿no? Que nos contacten ahí en la página, este, para que lo podamos añadir, ¿no? O sea, la idea es que esto, este, pues sea colaborativo, ¿no? Digamos, nada más es como nosotros, pues, poner ese granito de arena inicial, pero la idea es que entre todos, ¿no? Tratemos de hacer ese dataset total de toda la información que tenemos disponible para analizar muchísimo más grande, ¿no? Entonces, que nos ayuden a eso. Y, bueno, entonces, ya regresando a la parte que les decía de la redención de cuentas, entonces, las preguntas que nosotros sugerimos, ¿no? Que son como buenas preguntas, que tienen datos, buenos datos, y tienen carnita, tienen potencial de impacto, por ejemplo, sería, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos son los que se están haciendo y en qué dependencias con el fin de modernizar la gestión pública, ¿no? Por ahí es el dataset 17, que les repito, les vamos a agregar ahí en la página el número de dataset para que sepan exactamente cuál es. Y, pues sí, ¿no? O sea, ¿cuáles son el tipo de proyectos? O sea, porque, como se imaginaron, ¿no? O sea, en el gobierno se hacen proyectos para, por supuesto, ser más eficientes, digitalizarnos y todo eso, ¿no? Entonces, pues la idea es justo saber cuáles son esos proyectos, o sea, de qué tipo, quién los está haciendo, cuánto tiempo están durando, todo eso, ¿no? Entonces, con ese dataset, se puede responder a esa pregunta. Por ahí tenemos otra, otras preguntas, ¿no? Que son también, ¿no? En términos de, nos interesaría, ¿no? En términos de sectores, ¿cuáles son los sectores que están celebrando la mayor cantidad de contratos, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro bloque de preguntas porque se responde con otros datasets, ¿no? Con otros datasets. En este caso, el 28 y el 18, ¿no? Y otra pregunta que se puede responder con eso son, ¿cómo es el grado de cumplimiento de proveedores de la Administración Pública Federal, ¿no? Porque hay por ahí un, hay un, hay este, como un índex que nos dice qué tan bueno fue su cumplimiento, ¿no? Entonces, como ver cómo ha sido el cumplimiento, ¿no? Quizá también sería bueno ahí irse a cómo calculan este índice, porque, por ejemplo, ahí en el dataset no viene cómo lo calculan, ¿no? Pero algo súper interesante, si alguien quisiera tomar esta pregunta, pues sería ver cómo lo están calculando y de dónde y todo eso, ¿no? Entonces, pues hay como, hay muchísimo que hacer, ¿no? Este, ¿cómo es el grado de, ah, lo del cumplimiento, ¿no? Si existen proveedores con muchos contratos y un nivel bajo de cumplimiento, ¿no? O sea, justamente ver, pues que a quienes se les está calificando mal y a pesar de eso, pues están recibiendo como muchos contratos, ¿no? Y podría ser como una red flag, ¿no? Y otra puede ser si existen proveedores que están sancionados y quiénes son, ¿no? O sea, si están dando servicios al gobierno actualmente, pero aparecen en la base de sancionados, ¿no? Entonces, como hacer ese cruce y ver, ¿no? Como por qué está haciendo esto, ¿no? Otra pregunta en este bloque de rendición de cuentas es ver cómo ha evolucionado el presupuesto asignado por dependencia desde el 2003. O sea, esta base, la base de datos 42, nos permite ver desde el 2003, o sea, es como un histórico, y entonces nos puede ver, nos puede dar una idea de cómo ha evolucionado, o sea, cuáles son las dependencias que han estado recibiendo más dinero, como ver en qué se está usando, ¿no? Entonces, a partir de este dataset se puede ver ese histórico, ¿no? Y, por ejemplo, a qué ramo también se puede responder o entidad se les ha asignado dicho presupuesto. Y también los presupuestos pueden tener varios estatus, ¿no? O sea, puede ser como el estatus original, puede haber sido modificado, puede estar siendo comprometido, devengado, o sea, que ya se está gastando, ¿no? O ya se finalizó, ¿no? Completamente el presupuesto. Entonces, también se puede ver eso y, pues, también nos interesaría ver cómo se comportan esos presupuestos, cómo se han estado comportando por dependencia, ¿no? Digo, les digo, esta es como una sugerencia. O sea, toda la gente que ha hecho, por ejemplo, análisis exploratorios o cosas así, saben que, pues, esto es como una sugerencia, pero que de ahí, por supuesto que le pueden agregar muchas más variables para ver más cruces, ¿no? Entonces, bueno, de aquí hay algunas más. No me voy a detener ahorita, pero la idea es ver como el bullet y ver como el dataset, ¿no? Y ver cómo con ese dataset yo puedo responder esta pregunta y quizá añadir muchas más cosas, ¿no? Análisis. Para la temática tres, que es la parte de delitos y sanciones, que es ver, pues, cuáles son los funcionarios o cuáles son las empresas que han tenido alguna sanción por algún acto que hicieron. Entonces, para los datasets que ahorita tenemos disponibles, pues, pudimos hacer estas preguntas. Por ejemplo, por ahí hay una base que nos permite comparar a México con el resto del mundo con respecto al delito de cohecho, ¿no? Entonces, se puede ver como históricamente cómo se ha comparado México versus el mundo en este tipo de delitos. Entonces, por ahí, pues, la gente que sea abogada y todo eso seguramente puede anduar mucho más en esto, ¿no? Y otro comentario que quiero hacer ahorita antes de seguir es, para nosotros era súper, bueno, no era, es súper importante, pero era porque, bueno, ya se lanzó la convocatoria, pero tener equipos multidisciplinarios, ¿no? A nosotros, como científicos de datos, no nos sirve trabajar solos, ¿no? O sea, digo, sí lo podemos hacer, ¿no? Pero, digamos, el impacto que uno puede tener con su trabajo, ¿no? O igual si eres desarrollador, o sea, si eres de la parte como muy técnica, ¿no? Científico de datos o ingeniero o programador, este, el impacto que puede tener tu trabajo cuando trabajas en equipo, ¿no? Con gente, pues, que sepa de economía, que sepa de política, con gente que sepa comunicar, ¿no? Incluso con ciudadanos normales, o sea, el impacto potencial de tu trabajo crece muchísimo, ¿no? Entonces, por eso, para nosotros fue muy importante en la convocatoria decirles que queríamos tener equipos multidisciplinarios, ¿no? Con perfiles diferentes porque, de verdad, la riqueza de perspectivas, ¿no? Y lo que cada quien puede aportar es muy, muy, muy importante y para estos temas, ¿no? Que a todos nos competen de corrupción, pues, todavía más, ¿no? Entonces, es algo que nos compete a todos y que cada quien podemos aportar nuestros skills, nuestras habilidades, nuestro punto de vista para, por supuesto, tener una directriz mucho más amplia y completa que si solamente trabajamos programadores y científicos de datos, ¿no? Entonces, por eso para nosotros fue súper importante hacer hincapié en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, esa era parte del, un breve paréntesis, ¿no? Pero creo que era importante mencionar lo de los equipos. Estábamos viendo, ¿no? Lo de los delitos de cohecho, salió el comentario por lo de los abogados, ¿no? Que era también importante tener su punto de vista y, pues, vamos a tener mentores, ¿no? También con todo esto que les dije de los equipos multidisciplinarios, también vamos a tener mentores que sean multidisciplinarios, ¿no? Para que, para que los ayuden a orientar mucho mejor el, 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 los análisis que vamos a estar haciendo. Entonces, por ejemplo, también en esta parte de, de sanciones, podemos responder de esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es el, el perfil, ¿no? O sea, ¿cómo que perfil? Pues, en cuanto a sector, ubicación, sitio web, este, calificación de los contratistas y proveedores sancionados, ¿no? Por ahí se hace como una sugerencia, ¿no? De cruzar con la base, este, con, con una base ahí 28, este, para hacer, o sea, se tienen que hacer algunos cruces como para poder jalar este, este perfil, ¿no? Entonces, lo que queremos ver es si existe como un perfil similar, ¿no? Entre estos, los que están sancionados, ¿no? Y también ver, ¿no? Analizar, pues, qué tipo, ok, ya tengo el perfil, ya veo como que tienen algo, algo parecido, ¿no? Como qué tipo de sanciones tienen, Se están, se están dando, ¿cuál es el, el monto de los contratos que han celebrado, ¿no? Ahí, ahí se hace la sugerencia de cruzar con Compranet, con la base de Compranet, y si están interviniendo en otros procesos de contratación, ¿no? O sea, también se puede hacer una consulta con Compranet, este, y por ejemplo, también se podría obtener de ahí cuáles son las instituciones en donde se están generando más sanciones, y de qué tipo son estas, estas sanciones, ¿no? Porque esto es, sabrán, o sea, no, no es, las sanciones no son, no son iguales, ¿no? Hay, hay sanciones, este, leves y hay sanciones como muy graves, ¿no? Entonces, identificar qué tipo de sanción también es importante. Y, bueno, por aquí se hace como una sugerencia de, de ver si se puede obtener el histórico de sanciones, porque ahorita la base de datos que tenemos no tiene como, no tiene un histórico, es un corte pequeño, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, también una actividad ahí en el, en el, en el ratón puede ser eso, ¿no? También como buscar más información para, para, para complementar, ¿no? Entonces, por supuesto que también ahí vamos a ver muchas personas que los vamos a estar apoyando también para, para ver en dónde se puede conseguir esta información, ¿no? Entonces, este, pero pues también podría ser un, algo que podría aportar muchísimo valor, ¿no? Además del análisis, pues ver otras fuentes de datos y sugerirlas, ¿no? Qué es lo que nos falta tener, ¿no? Y, bueno, por ahí hay, hay, hay otras, este, más, más, más preguntas, este, ya las pueden leer a, a, a detalle. Les digo que estas son las que seleccionamos como que con prioridad uno, pero ustedes pueden, pueden seleccionar las otras. Y hay, y hay otra cosa, ¿no? O sea, digamos la, como la selección de, de, de ganadores, o sea, bueno, y la parte de premiación que no había, no había mencionado, que también es muy importante porque tenemos, este, tenemos premios muy, muy, muy padres, este, que seguramente les, les van a gustar mucho. Entonces, para la parte de, de escoger quiénes son los ganadores, nosotros, no, o sea, un criterio no va a ser, si respondiste una, una de mis preguntas que yo dije que eran prioridad uno, este, ya te voy a poner más, más arriba. O sea, no, o sea, nosotros, por supuesto que vamos a hacer una, 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 una evaluación de cuál es el impacto de, del, del análisis, ¿no? Y de, pues sí, de la, y la calidad, ¿no? De lo que están, de lo que están haciendo, ¿no? Pero, por supuesto que nos vamos a restringir de, que tienen que ser de las que nosotros dijimos, o sea, si ustedes hacen un análisis, igual que le da la vuelta completamente a lo que nosotros estamos, este, sugiriendo, pero tiene un impacto súper grande, este, y lo hacen, por supuesto, por supuesto con los, con datasets de los que nosotros pongamos, o que ustedes propongan que sean públicos, pues por supuesto que se, que se va, se va a considerar como algo súper bueno, ¿no? Entonces, no tienen que responder forzadamente lo que, lo que nosotros decimos, si es una sugerencia, porque, este, pues se hizo como tras un análisis, o una, una búsqueda de, de bases de datos, y un análisis de las mismas, para ver, pues preguntas que sean factibles de responder, ¿no? Pero si ustedes tienen otros ejercicios, otros análisis, otras cosas, está perfecto, siempre y cuando se pueda responder con datos, ¿no? Porque a veces lo que sucede, es que tenemos como preguntas muy abiertas, como un poco ambiguas, este, y, pues realmente, este, pues como que con la data no se puede, no se puede responder, como que hay que aterrizar más la pregunta, ¿no? Entonces, es parte también de, de todo lo que, lo que, lo que hicimos aquí, justo aterrizar esas, esas preguntas que a todos nos interesa, ¿no? Este, poder responder, ¿no? Bueno, pues, pues yo creo que, este, a ver, déjenme ver, ok, Luis, no sé si ya está la liga de los datasets ahí en el, en el sitio. Está, pero no está en GitHub, se están pasando ahorita. Ah, ok, ok, ah, perfecto, ok, porque, este, les, estamos ahí en la página, en la parte de datos, ahí pueden ver como las bases de datos, ¿no? Y viene la liga a, este, a datos abiertos, ¿no? Que eso está súper bien, pero también les estamos preparando un GitHub, con, este, un, un Readme, por supuesto, en donde ahí se, se dé como una, una descripción muy básica del, del dataset, y este, para que ustedes ya lo tengan como disponible el día del, el día del Datatón. Entonces, ahorita si ya se quisieran meter, se pueden meter ahí a la, la pestaña de datos, y ahí están los datasets, y se pueden meter a los datasets, ¿no? No, no hay, no hay problema, pero también lo queremos tener disponible en, en este, ah, sí, muchísimas gracias, gracias. Este, también lo queremos tener disponible en GitHub, ¿no? Entonces, aquí si se meten, por ejemplo, aquí están, ¿no? Lo de cohecho, entonces se meten, aquí se van al repositorio, y aquí está, ¿no? Entonces, aquí lo pueden, lo pueden, este, lo pueden descargar y todo, pero lo que les vamos a subir ahí es un GitHub, este, con un, como, como breve resumen de, de esto, ¿no? Entonces, este, eh, es que este es Mac, yo no uso Mac, entonces, eh, bueno, pues esa fue la parte de, déjenme ver dónde estábamos, la parte del, del webinar, que estaba aquí ya planeado, este, y bueno, pues yo creo que, yo creo que de mi parte, de.